Muy buenos días a todas y todos. Soy Steve Hagey y en nombre del Instituto de Paz de los Estados Unidos quisiera cordialmente darles la bienvenida a este evento intitulado Coyuntura Crítica para la Paz en Colombia, una conversación con miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes del Congreso Colombiano. Este espacio lo hemos co-auspiciado con nuestros socios del Diálogo Interamericano y el Woodrow Wilson Center, a quienes queremos agradecer por sus aportes valiosos en la organización y preparación de este evento. El Instituto de Paz de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés, USIP, es una organización gubernamental autónoma apoyada exclusivamente por recursos públicos que promueve la construcción de paz y la resolución pacífica de conflictos alrededor del mundo. Fue fundada mediante acta del Congreso en 1984 y trabaja de una forma independiente en coordinación con otras entidades estatales. Además de unos 12 países alrededor del mundo, el Instituto lleva más de 15 años trabajando en y por Colombia a través de esfuerzos que han incluido el respaldo a iniciativas a la sociedad civil, comunidades y asociaciones de víctimas, además de programas de colaboración directa con los gobiernos colombianos y la fuerza pública en sus intentos para fortalecer su legitimidad y efectividad en zonas geográficas golpeadas por el conflicto armado. El Instituto ha acompañado varios de los procesos formales e informales de busca de una solución pacífica y política con grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En nuestros programas actuales se encuentra un respaldo al trabajo de las dos comisiones de paz del Congreso colombiano, tanto la del Senado como la de la Cámara, que consideramos espacios únicos para la construcción de consenso político sobre temas espinosos relacionados con la paz y la seguridad. Con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, enfrentando una gran incertidumbre actualmente y los diálogos con el ELN suspendidos después de su trágico ataque terrorista en enero de este año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció recientemente que la paz en Colombia estaba pasando por un momento crítico. El Instituto Croc, oficialmente encargado de medir la implementación del Acuerdo con las FARC, acaba de publicar sus últimos hallazgos que resumen tanto desarrollos importantes bajo la administración del presidente Duque, como es el caso de la terminación de los 16 planes de desarrollo con enfoque territorial, PEDEX, en los 170 municipios priorizados. Sin embargo, los monitores confirman notables desafíos, que incluyen el cierre en agosto de este año de los sitios de reincorporación de los excombatientes de las FARC, los asesinatos de líderes sociales, así como el progreso limitado de la sustitución de cultivos de coca de la reforma integral rural. Por su parte, aunque la jurisdicción especial para la paz, la JEP, ha logrado avances sustanciales en la investigación de casos emblemáticos como los secuestros por parte de las FARC y las ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército, el Tribunal de Justicia Transicional ha tenido que enfrentar críticas y cuestionamientos sobre su neutralidad, además de un debate actual que rodea su marco legal. La decisión, además, con respecto a la extradición del exnegociador de las FARC, Jesús Santrich, proyecta una sombra de incertidumbre sobre todo el proceso de implementación. Impulsadas por su compromiso hacia los que lideraron el voto del no al plebiscito durante el plebiscito en 2016 y los más de 10 millones de electores que han reclamado ajustes, modificaciones y correcciones del proceso de implementación de acuerdo con las FARC, las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP han reflejado las brechas que existen hoy en la sociedad colombiana y además la importancia vital de persistir en la búsqueda de consenso político alrededor de la construcción de paz para el futuro del país. Por su parte, a pesar de un breve cese al fuego de una corta duración durante la Semana Santa, el ELN aún no ha aceptado las concesiones unilaterales que le ha exigido el gobierno para reconsiderar el proceso de paz en el futuro, ya que los líderes rebeldes del ELN siguen en un modo de esperar a ver qué posibilidades hay que se estalle un conflicto armado en el país vecino de Venezuela. En este contexto actual, las dos comisiones de paz del Congreso representan, como acabo de mencionar, foros únicos para fomentar el consenso relacionado con la implementación de tanto el acuerdo con las FARC y las posibles medidas para romper el punto muerto en el proceso de paz con el ELN. Después de una visita al Instituto de Paz de tres senadores de la Comisión de Paz del Senado en diciembre del año pasado, hemos decidido traer a seis miembros de la Comisión de Paz de la Cámara aquí a Washington para una serie de eventos e discusiones, incluyendo este espacio público. Apreciamos muchísimo esa delegación porque refleja las principales tendencias y movimientos políticos del país, desde el punto de vista del partido del gobierno hasta las perspectivas de la oposición. Quisiera de nuevo expresar nuestra gratitud a los seis congresistas, Carlos Aldila del Partido Liberal, Juanita Gobertos de Alianza Verde, Joan Jairo Hoyos del Partido de la U, David Pulido de Cambio Radical, David Racero de Colombia Humana, Gabriel Santos del Centro Democrático. Esta mañana contamos con una moderadora que para muchos no necesita ninguna introducción. La doctora Cindy Aronson es la directora del programa de América Latina del Centro Woodrow Wilson y lleva varias décadas liderando el mundo de los tanques de pensamiento en Washington sobre temas relacionados con la paz, la gobernanza y la seguridad en la región, incluyendo la publicación de varios libros sobre procesos de paz. Cindy, es un gran gusto contar con tu expertisa esta mañana. Tienes la palabra para arrancar nuestro panel. Bueno, muchísimas gracias Steve por esta introducción. Ustedes tienen todas las biografías de los participantes, así que no voy a extenderme mucho en repetir todos los nombres. Para mí es un placer, un honor estar de nuevo con los colegas del USIP, con Steve, con Tony Montes, que han trabajado tantos años sobre Colombia y a favor de la paz. También un placer colaborar de nuevo con el diálogo interamericano y Michael Camilleri en la organización del evento. Quisiera reconocer a mi asistente Catalina Casas, también colombiana de Bogotá, que sigue este tema con un gran interés. Vamos a comenzar para que ustedes tengan una idea de cómo se va a desarrollar el foro. Cada congresista va a hablar unos seis minutos. Vamos a dar un poco más de tiempo. Primero a Juanita, quien es la vicepresidenta de esta comisión, para que nos explique un poco el trabajo de la comisión, en qué materia están trabajando y cuál es su relación con la legislación sobre la paz y también con la comisión del Senado, para entender un poco mejor cómo funciona el Congreso colombiano. Quisiera destacar también la juventud de todos los miembros del Congreso que están aquí. Para mí es un enorme gusto ver la próxima generación pues tomando este liderazgo y mostrando también un ejemplo de diálogo y de búsqueda de consensos entre ellos. Tenemos pues desde el Centro Democrático, al Partido Verde, o sea, tenemos todas las tendencias, los partidos tradicionales y los partidos nuevos de Colombia aquí sentados y yo creo que es una reflexión de la esperanza que todos tenemos frente a la posibilidad de Colombia de superar las divisiones que bien conocemos en nuestro país y pues encontrar un camino consensuado y conjunto. Bueno, sin más palabras, doy la palabra a Juanita. Muchísimas gracias de nuevo por su presencia y por su buena voluntad de entrar en este espacio de conversación con gente que conoce bien a Colombia y que están muy interesados en el tema. Muchísimas gracias Juanita. Bueno, muy buenos días para todas y para todos, para las personas que nos siguen en redes. Por supuesto Steve, Cynthia, a USIP, al Inter-American Dialogue, al Wilson Center, gracias por organizar este evento. La Comisión de Paz de la Cámara de Representantes es una comisión que se dedica en particular a hacer seguimiento a los procesos de construcción de paz en el país. No es una comisión legislativa, es decir, las normas relacionadas con temas de paz no pasan por la Comisión de Paz. La Comisión de Paz emite conceptos, hace seguimiento, hace control político. Desde que nosotros llegamos y somos todos primíparos en el Congreso de la República, tomamos la decisión de asumir un trabajo multipartidista desde la Comisión de Paz que reconociera las diferencias que tenemos sobre el tema. Por eso nos hemos dedicado a través de un proyecto que llamamos del Capitolio al Territorio a ir a los lugares más afectados por la guerra, siempre garantizando que vamos personas que hemos defendido el acuerdo de paz y personas que han expresado reservas al acuerdo de paz. Porque creemos que la única manera de poder avanzar en este proceso de reconciliación en Colombia, pues es reconocernos en medio de esa diferencia, pero tratar de tener una base común de información. Por eso hacemos seguimiento a la seguridad territorial, a los procesos de reincorporación, el desarrollo rural, todo el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito y de reparación de las víctimas. Encontrarán en nosotros posiciones distintísimas sobre los distintos temas, pero insisto, una convicción profunda de trabajar de manera mancomunada en entender cómo cambian estas dinámicas territoriales. Yo dejaría ahí una primera introducción sobre nosotros como Comisión de Paz para poder dar a conocer cada uno su balance de cómo avanza este proceso en Colombia. Bueno, entonces pasemos a la palabra primero, vamos en orden alfabético, a Carlos Ardila del Partido Liberal. Congresista de Putumayo, como bien sabemos, un departamento bien golpeado por el conflicto armado y por el cultivo de coca también. Muchas gracias, Silvia. Un cordial saludo a todos los acompañantes en esta mañana y a quienes nos acompañan también vía streaming. Con la introducción que acaba de hacer Silvia, voy a concentrar parte de la intervención en hablar de economías ilegales, principalmente en cultivos de coca. Es sin lugar a dudas el cultivo de coca un reto que tiene Colombia para poder implementar el acuerdo de paz. Si necesitamos implementar el acuerdo, si queremos que sea una realidad, debemos resolver economías ilegales, economías que impiden que se pueda llevar a cabo la implementación del acuerdo. Y hoy estamos cerca de las 200 mil hectáreas. Yo doy esta cifra que no es precisa para intentar conciliar en quienes están por encima de las 200 mil y quienes están en las 163 mil, que son quienes realizan monitoreo. Lo que es cierto es que es un reto y es un reto gigante. Y lo que hemos recibido de parte del Gobierno Nacional es un anuncio de que se van a reanudar las aspersiones con glifosato. Y las aspersiones con glifosato son una estrategia que ya conocemos, que no es nada novedoso en Colombia, las implementamos desde los años 80 y los resultados están hoy a disposición de todos. que hemos venido enunciando desde el Congreso de la República y, por supuesto, en esta comisión. Necesitamos combatir los cultivos de uso ilícito con evidencia. La lucha contra las drogas debe obedecer a evidencia y no a razones políticas o ideológicas. Y para que ello funcione, necesitamos revisar qué ha ocurrido. La estrategia ha sido fallida. Está demostrado que el uso de glifosato es una medida poco eficaz. Las mejores cifras que acompañan esta estrategia rezan que para erradicar de manera definitiva una hectárea de coca hay que asperjar al menos 32. La relación es 1 versus 32. Así que si tenemos cerca de 200 mil hectáreas, multipliquen cuántas hay que asperjar. Ahora bien, la tasa de resiembra está por encima del 60%. De esa hectárea que erradicamos de manera definitiva, estamos por encima del 60% en resiembra. Se vuelve a sembrar. ¿Por qué? Porque lo que está demostrado es que estos campesinos que terminan siendo asperjados con glifosato migran a otras regiones a sembrar el cultivo de uso ilícito porque no encuentran una alternativa. Y el Plan Colombia es un claro ejemplo de ello. Iniciamos con siete departamentos con coca y cerramos el Plan Colombia con 23. Regiones que no eran grandes productoras de coca, después del Plan Colombia terminaron siéndolo. Y pongo un ejemplo. Los cultivos de coca que se fumigaron en el Bajo Putumayo migraron al pie de Monte Costero Nariñense. Entonces dejó de ser el Bajo Putumayo una zona productora de coca y se convirtió en una gran productora de coca, la región nariñense, el Pacífico nariñense. Los costos. Entre el 2002 y 2008 se invirtieron cerca de 450 millones de dólares solo en aspersiones. Y si voy a las cifras de presidencia, entre 2004 y 2014, el gobierno colombiano destinó a la lucha antidrogas, esto incluye más que glifosato, destinó 88 billones de pesos en lucha antidrogas. Estamos hablando de 8,8 billones año en un país que tiene serios retos fiscales. Creo que este es un tema que vale la pena revisar. Y hay riesgos que son riesgos que están suficientemente documentados. Hay riesgos a la salud, hay riesgos al medio ambiente. Y bueno, en Estados Unidos está muy en boga las sentencias en contra del productor de glifosato. Ya hay varias. Hay afectaciones a la salud probadas. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que catalogó al glifosato como altamente cancerígeno. Los estudios se realizaron en laboratorio, en ratones, por supuesto, pero no es ético realizarlo en humanos. Así que por principio de precaución, Colombia hoy suspendió el uso de glifosato. Tenemos ese reto por resolver y estoy convencido que si lo hacemos de manera articulada, por supuesto, entre los dos gobiernos, el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano, vamos a tener un buen resultado. La invitación es a que esa lucha que vamos a dar obedezca a evidencia científica. Los estudios están, hay suficiente material, material de universidades en Estados Unidos, material de universidades en Colombia, que vienen haciéndole seguimiento a esta estrategia desde los años 90 y que hoy necesitamos sentarnos una vez más y empezar a pensar una nueva manera de combatir los cultivos de uso ilícito, que sin lugar a dudas deben tener un gran componente social. Al campo colombiano afectado por los cultivos de coca, hay que llevarle más que glifosato y más que poder coercitivo del Estado. Hay que llevarle desarrollo y sí o sí en esa estrategia debemos llevar bienes públicos. Al menos hay que llevar vías terciarias, al menos hay que llevar salud, educación y electrificación. Si esos cuatro bienes públicos no están presentes en el campo colombiano, cualquiera sea la estrategia que implementemos, va a ser una estrategia fallida. Bueno, entonces pasamos la palabra a Juanita de nuevo. Bueno, yo añadiría lo dicho por Carlos, que creo que en primer lugar nos sobra resaltar los beneficios y los dividendos positivos que nos ha traído la firma del Acuerdo de Paz. Si uno hace un análisis de cualquiera de las variables de reducción de homicidios, reducción de desplazamientos, reducción de victimización, Colombia viene en un camino positivo de reducción de todos estos indicadores, que además, hay que decirlo en este país, va de la mano de un proceso de evolución de nuestra relación bilateral. Si uno mira las estadísticas, más o menos desde 2002 a la fecha, en un proceso primero de fortalecimiento de la capacidad de seguridad, pero luego de apuesta por el proceso de paz de La Habana, todas estas cifras vienen disminuyendo de 2002 hacia el 2017, cuando tuvimos la tasa más baja de homicidios de los últimos 30 años. Eso nos demostró el inmenso potencial de un proceso de construcción de paz y lo mucho que el país podía transformarse, por ejemplo, en términos de potencial económico a través del turismo, entre otros. Sin embargo, 2018 nos demostró que este es un proceso supremamente frágil y lo que empezamos a ver en estas regiones más afectadas por el conflicto es que a nivel nacional la tasa de homicidios subió un punto en 2018, transformando la tendencia en la que veníamos. Y que si uno analiza esos 170 municipios más afectados por la guerra, allí se concentró y se explica el 42% de ese incremento en los homicidios. La tasa de desplazamientos entre el 2016 y el 2018, a pesar de que, insisto, venía a la baja, se triplicó. Empezamos a ver cómo subía nuevamente el desplazamiento. Los incidentes de mina a 2018 se duplicaron frente a lo que había sucedido el año anterior. 2018 nos mostró que este es un proceso supremamente frágil. De ahí que creo que tenemos tres grandes retos que implican un fortalecimiento de una colaboración bilateral entre Estados Unidos y Colombia, pero sobre todo una decisión, una voluntad política de transformar esos territorios más afectados por la guerra si queremos realmente garantizar la estabilización en nuestro país y un proceso de construcción de paz. El primero es un reto de seguridad territorial, en donde, insisto, esto implica transformar la manera en la cual el Estado se ha aproximado a estos territorios. Históricamente hemos llegado a estos territorios en zonas de guerra, con capacidad sobre todo militar, policial en algunos de los escenarios. Son escenarios de muy baja capacidad judicial. Si uno compara entre esos 170 municipios y el resto del país, en esos 170 municipios hay, por ejemplo, seis jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en el resto del país hay 11 jueces por cada 100 mil habitantes, es decir, casi la mitad de la tasa de capacidad judicial, 76% de esos municipios no tienen investigadores técnicos de policía judicial, 36% de esos municipios no tienen fiscales en esos lugares. Es decir, que sólo el siguiente anillo de construcción de Estado, de ser capaz de administrar justicia, no está. El reto de fortalecer esa capacidad de administración de justicia es fundamental para poder garantizar seguridad territorial. Y por supuesto, el inmenso reto que supone la reincorporación, cuando luego de que fue posible que 13 mil excombatientes dejaran más de 9 mil armas, que por supuesto es un hito inmenso en el país, tenemos más o menos a la fecha 2 mil personas que están en las disidencias, sumado a grupos de crimen organizado que operan en distintos lugares en el país, particularmente en estas zonas. Y lo que uno encuentra es un proceso de reincorporación supremamente débil. Si bien casi la totalidad de los 13 mil, 12 mil y pico reciben su renta básica, de hecho una de las buenas noticias de un plan de desarrollo supremamente controversial es que en todo caso el plan de desarrollo extiende la renta básica, si bien esos elementos esenciales de la reincorporación están, tan sólo el 26% de los excombatientes están hoy involucrados en un proceso productivo, de reincorporación socioeconómica. Es decir, el grueso de los excombatientes está recibiendo una renta básica, pero no está en un proceso de reincorporación aún sostenible que le permita realmente mantenerse dentro del proceso de construcción de paz, lo cual ha sido identificado por muchos, entre otros, International Crisis Group en Colombia, como uno de los principales factores de riesgo, de reincidencia de personas que abandonen el proceso de reincorporación porque no haya un futuro socioeconómico claro. Entonces, primer reto fundamental al que tenemos que apostarle, seguridad territorial, sobre todo a través de la capacidad de administración de justicia y a través del fortalecimiento del proceso de reincorporación. El segundo es un reto inmenso de desarrollo rural. Tanto la política de seguridad democrática de Uribe como la política de paz territorial de Santos le apostaban al fortalecimiento del Estado de Derecho en el territorio. Lo dicen literalmente ambos documentos. Y sin embargo, los años de gobierno de Uribe tienen un énfasis en el fortalecimiento de la seguridad, los años de gobierno de Santos tienen un énfasis en la construcción de ese acuerdo de paz y ambos son todavía incapaces de llegar a transformar esos territorios. Si no nos volcamos con desarrollo rural real sobre esos territorios, como explicaba Carlos, la sostenibilidad de este proceso está en riesgo. Más de 200 mil personas participaron en la primera fase participativa de elaboración de los planes de desarrollo con enfoque territorial, estableciendo sus prioridades de vías terciarias, electrificación, escuelas rurales, puestos de salud rurales, y están esperando que esos compromisos, aunque en un plazo de 10, 15 años, empiecen a transformar sus territorios. Eso incluye, por supuesto, apostarle a un proceso integral de lucha contra las drogas que entienda que la mejor manera de garantizar que hacemos un traslado de economías legales es generar procesos de sustitución de cultivos efectivos que están concatenados con procesos de desarrollo rural. Podemos entrar en este tema en más detalle en la conversación, pero hoy una apuesta que priorice simplemente la erradicación forzada está destinada al fracaso en Colombia, si no está asociada a procesos de desarrollo rural que realmente inserten a las comunidades dentro de procesos de comercialización exitosos desde un punto de vista económico. Y finalmente, el tercer reto inmenso que tenemos es la estabilidad del proceso de justicia transicional, con distintas discusiones, sobre todo en Bogotá, en torno a la polarización política entre el sí y el no, seguimos rebarajando la discusión sobre cuál es el sistema de justicia transicional, hasta dónde las penas, si hay o no extradición, en qué casos, cuáles son las condiciones de quienes entran o no entran al sistema de justicia transicional. Eso genera inmenos riesgos de seguridad jurídica que, por supuesto, pueden también tener efectos potenciales de rearme de personas que sientan que no hay suficientes garantías de seguridad jurídica. De ahí que, insisto, tenemos que poder trabajar de manera bilateral en hacer frente a estos tres retos para evitar que esa oportunidad inmensa que tenemos luego del fin del conflicto armado entre el gobierno y las FARC nos implique devolvernos a un escenario de conflicto armado porque no seamos capaces de consolidar nuestra capacidad en el territorio y de transformar estos territorios. Yo dejaría ahí, por ahora, muchísimas gracias, Cinti. Bueno, muchísimas gracias, Juanita, por la claridad. Después pasamos a John Jairo Hoyos, partido de la U, el partido del expresidente Santos. Es un diputado del Valle del Cauca, que está, bueno, entre otras cosas, conocido por el secuestro y después asesinato de 11 congresistas por miembros de las FARC en la época de la guerra. Por favor. Gracias. Quiero agradecerle en primer lugar a Silvia, a Steve, a Andrés, a Bernie y a todo el equipo del Instituto de Paz de los Estados Unidos por su trabajo durante todos estos años en favor de la paz, su trabajo presente y su compromiso futuro con Colombia. Y gracias por esta oportunidad de estar hoy acá. Quiero agradecerle la generosidad a cada uno de ustedes, su interés por Colombia, su compromiso con Colombia y su compromiso con la paz del mundo. Gracias por tal generosidad. Yo soy hijo, Silvia, de uno de los 11 diputados asesinados por las FARC en el año 2007. Mi padre recibió 12 disparos de fusil en su cuerpo después de cinco años y medio de secuestro. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión sobre el futuro de Colombia y lo que consideramos está en juego para las presentes y futuras generaciones. Coloco tres ejemplos. Uno, un hombre armado entra a una discoteca en la ciudad de Orlando y asesina a más de 50 personas que se encontraban allí. Un hombre armado dispara desde una habitación de un hotel de Las Vegas y asesina a muchas personas que se encontraban disfrutando de un espectáculo público. Un grupo de hombres armados se toma diferentes lugares en Sri Lanka y asesina a más de 300 personas. Allí el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Holanda que se encontraba vacacionando de sus cuatro hijos pierden la vida a tres. Un solo hombre armado puede causar enorme daño y nadie sin importar el dinero que tenga está protegido de la violencia. En Colombia el proceso de acuerdo permitió que nueve mil hombres armados dejaran las armas. Ese es el daño que estamos evitando en Colombia con este acuerdo de paz. pero hay algo más y es que muchos de estos actos violentos no tienen sólo motivaciones económicas sino motivaciones ideológicas y por más que creamos quedando de baja enfrentando eliminando físicamente a los actores violentos vamos a acabar con esa violencia mientras las ideas no se contrarresten siempre surgirán otras personas dispuestas a tomar ese arma. Así que esta batalla no es sólo por ganar la guerra por eliminar al contrario tenemos que ser capaces de actuar sobre la mente y las causas que están originando esa violencia. Yo les cuento una pequeña historia personal en ese sentido. Mi padre era diputado o lo que se llama congresista estatal se fue a trabajar con su corbata y su trajecito a la oficina en la mañana desayunamos y salió. Un comando armado de las FARC entró al centro de la ciudad tercera ciudad más importante de Colombia disfrazado de ejército y diciendo que había una bomba logró que 12 diputados se montaran en una buseta para llevarlos a una estación militar y terminaron secuestrados. Permanecieron secuestrados cinco años y medio estaba en ejercicio el presidente Uribe hoy el padre de un compañero nuestro aquí el doctor Gabriel Santos actual embajador de Colombia aquí en Estados Unidos era el vicepresidente y nosotros éramos ciudadanos y le rogábamos tanto a las FARC como al gobierno que tuvieran un espacio de diálogo que permitiera la liberación de mi padre y muchos secuestrados veíamos con dolor las pruebas de supervivencia llorábamos permanentemente rogábamos pero la política del gobierno de la época era que no se negociaba con terroristas y el desenlace en el caso de mi padre fue fatal mi corazón mi alma se llenó de odio y durante más de 10 años aplaudí de manera intensa todas las acciones militares que conducían al asesinato de cualquiera de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cuando llegó el proceso de paz recibí la invitación del gobierno colombiano para ir a La Habana a hablar con los comandantes guerrilleros fui acompañado de más de 8 niños de 3 y 4 años que tenían esa edad cuando sus padres fueron secuestrados y al momento de hablar con la base guerrillera con los comandantes guerrilleros ya tenían 20 25 años niños que no conocieron a sus padres compañeros del secuestro de mi padre les gritamos de todo les reclamamos de todo lloramos juntos durante horas frente a aquellos que habían sido los asesinos de nuestros padres y de ese diálogo donde las FARC y sus comandantes nos pidieron perdón y se comprometieron en no hacer más daño a Colombia salimos todos decididos a jugarnos por la paz de nuestro país hoy soy congresista de la República por decisión de un grupo de personas en mi departamento un luchador y un convencido por la paz y la gran pregunta que tengo es cuando hacemos el acuerdo los guerrilleros quienes estaban en armas tenían mucha preocupación que iba a pasar con el futuro de ellos si entregaban ese fusil que les daba la seguridad su seguridad ellos eran ilegales su seguridad era su fusil y si lo entregaban tenían que poner su confianza en este acuerdo para su futuro y el de sus familias y una sociedad colombiana que no les cree porque causaron mucho daño y que cree que van a utilizar el sistema político y el sistema legal para seguir abusando ambas partes desconfían pero se logra avanzar se logran que se entreguen las armas y se logra que avancemos en un proceso de paz le pido un minuto perdón escúsame le pido excusas terminan 60 segundos hoy lo que le pedimos al gobierno desde la comisión de paz de lo que le pedimos al gobierno como presidente de la comisión de víctimas de 8 millones de víctimas es que no le echemos cerillo a la desconfianza un solo fósforo pareciera ser la causa del incendio de la catedral de Notre Dame un solo cerillo a la causa por la paz en Colombia puede encender todo un fuego de guerra tenemos al lado Venezuela tenemos injerencia de México con recursos al narcotráfico y mantener el negocio de las drogas tenemos muchos riesgos y eso está en juego en Colombia gracias bueno muchísimas gracias por esa intervención tan personal y tan impactante para pues discutir un poco su cambio durante durante estos años pasamos la palabra ahora a David Pulido del cambio radical también de un departamento golpeado por el conflicto el departamento de Guaviari un abogado también comprometido con los derechos humanos bueno David tienes la palabra muchas gracias muy buenos días para todos los que acompañan hoy este panel relacionado con un tema que para para nosotros y creo que para también para para ustedes como auditorio y para el ministerio en general es importante la consolidación de la paz en Colombia no por nada este proceso recibió acompañamiento de comunidad internacional de Naciones Unidas de la comunidad europea y también de manera muy particular del gobierno de los Estados Unidos el hecho de estar aquí no tiene otra situación sino de ver cómo siendo todos conscientes de la importancia de poder mantener y más bien fortalecer el proceso de paz y buscar la manera de cerrar esas amenazas o esas variables que ponen en riesgo claro visto desde diferentes ópticas estamos acá seis congresistas que tenemos una visión distintas visiones distintas frente a lo que tiene que ser el proceso de implementación y afianzamiento de ese proceso de paz podría yo decir que ninguna de las corrientes políticas que en este momento estamos representadas en el Congreso de la República y en el escenario político nacional en Colombia pues se considera enemigo de la paz yo personalmente creo eso lo que pasa es que la manera de poder focalizar el cómo implementar y evitar que el proceso se quiebre pues es lo que nos ha tenido en algo muy complejo y nos ha llevado a lo que se llama una polarización que parece que no pudiera resolverse en varios aspectos y en varios aspectos que tienen que ver con cada uno de los cinco puntos que se firmaron en el acuerdo de manera muy puntual ahorita Juanita lo recalcaba Carlos también lo decía en materia de lo que fue la desmovilización y la reincorporación de combatientes frente a eso aparece la amenaza de las disidencias y del crecimiento de las disidencias que lamentablemente y para situación propia en el caso de mi departamento pues es allí donde se empieza a originar ese foco disidente cuando uno de las personas que también acompañó el proceso de paz en la Habana miembro o ex miembro de las FARC conocido como Gentil Duarte regresa a Colombia y termina rearmando un grupo de personas que en este momento como decía Juanita ya supera los dos mil o los dos mil 500 hombres en armas nuevamente primer la situación y segundo el porqué y se va uniendo a los demás puntos del proceso de paz el tema de lo que fue la erradicación de los cultivos ilícitos y entonces ya se aparece como un foco ligado no solamente al rearme de personas para seguir alimentando escenarios de guerra sino también el porqué y va de la mano con esas economías ilegales que se une a otro punto el tema del desarrollo territorial el desarrollo regional en estas zonas focalizadas de Colombia que históricamente pues fueron las que movieron las economías ilegales para mantener el aparato de guerra y entonces como uno se va dando al otro y otro se va dando al otro y de esa manera se van uniendo así como quedaron organizados los cinco puntos del acuerdo pues también las causas o las amenazas de que en este momento afronta el proceso de paz pues también van ligadas las unas a las otras rearme de excombatientes falta de desarrollo regional y de inversión en esos territorios tal como se supuso que en la negociación del proceso de paz tenían que llegar y nuevamente el resurgimiento de economías ilegales ya no solamente de cultivos ilícitos ahora asociamos el tema de la minería ilegal asociamos también una situación en paralelo pero que empieza también a incorporar estas nuevas realidades de riesgo de amenaza del proceso la migración de venezolanos bajo la perspectiva de esa connotación que nos está dando los problemas de Venezuela saber que por ejemplo dentro de estas situaciones ya también aprovechen por ejemplo los grupos disidentes para incorporar en sus filas gente que viene de Venezuela también huyéndole a una realidad que no es evitable ocultar la situación económica entonces yo convoco y el hecho de estar aquí es a que también se pueda traducir en otros escenarios como si bien hubo un respaldo internacional al proceso hubo un respaldo por parte de este país también un acompañamiento al proceso pues que se siga haciendo y logremos rápidamente porque para mí una de las grandes amenazas del proceso es la falta de tiempo no hay mucho tiempo para salirle al paso a cada una de estas circunstancias que está fisurando cada uno de los pilares del proceso de paz hay muy corto tiempo y eso es contradictorio porque uno entiende que para implementar proceso de paz se requiere de tiempos medianos y tiempos largos pero por la realidad coyuntural que tiene un país como Colombia y la situación que estamos viviendo no podemos hablar de medianos y largos plazos sino de cortos plazos y acciones inmediatas el desarrollo territorial y regional pues requiere para que sea rápido una planificación una planificación una voluntad de llevar a cabo esos planes de desarrollo hechos con las comunidades pero requiere también recursos entonces necesitamos desde esa perspectiva también ver cómo se focalicen recursos y no sea una causa el decir no hay dinero para poderlos desarrollar segundo el tema de asumir la paz como una política de Estado no como una política de gobierno o de gobierno bajo la perspectiva de que cada uno tenga una agenda diferente ya se logró el tema de la seguridad democrática en el gobierno del presidente Uribe luego se logra la voluntad de querer hacer un acuerdo en el gobierno del expresidente Santos pero ahora necesitamos que esto no sea algo simplemente de gobierno sino que se vuelva y se configure como una política de Estado a la cual la comunidad internacional ayude a que se consolide de tal manera indistintamente de quien esté gobernando Colombia si no logramos llegar a ese a ese punto difícilmente vamos a poder en el poco tiempo para implementar el proceso de paz lograr que este no se fisure que este no se rompa y entonces caeremos en el escenario de lo que sí para mí llegamos a ser difícil volver luego al punto de no retorno en donde el acuerdo no se rompa y es la pérdida de la falta de confianza de todos los actores que participaron en este proceso y la falta de credibilidad en lo que se firmó creo yo en el proceso de paz con algunas reservas como lo trato de comentar en este poco espacio de tiempo y seguramente que espero que podamos transmitir y también aquí desde los Estados Unidos pero también en general desde la comunidad internacional todavía se logre mantener la creibilidad y la confianza en que sí es posible consolidar la paz pues obviamente con las garantías que en todos los sectores se han pedido bueno muchísimas gracias ahora escuchamos a David David Racerro de coalición de centes que tiene una una gran experiencia en trabajar con los líderes sociales especialmente en la ciudad de Bogotá por favor bueno muchas gracias muy buenos días a todos y todas por supuesto cordial saludo siempre a el instituto de la paz y todos los que hacen posible este espacio cordial saludo a los colombianos presentes colombianas que desde la lejanía siempre están pendientes siguiendo colocan su corazón su mente en nuestro país y que no se desentienden ni se desligan de lo que pasa allá y a todos los que no son colombianos pero que también están muy pendientes seguimiento con sus trabajos sus investigaciones gracias por por poner su vida también en función de esto que estamos tratando de sacar adelante todos y todas voy a plantear dos conclusiones en poco tiempo planteo las conclusiones y miro a ver cuánto puedo desarrollarlas pero para que quede claro el mensaje la primera conclusión y es especialmente para los que han trabajado tanto durante más de 20 años como nos lo dijeron ayer y que no alcanzamos a responder el país sí ha cambiado sí ha cambiado es una muy buena noticia no crean que los últimos 20 años han sido en vano que todo lo que se ha dispuesto que todas las investigaciones que todos los foros que la plata que el esfuerzo que el proceso de paz todo sí ha servido sí ha servido y hasta para sea un espacio para agradecerles porque sé que hay mucha gente que viene trabajando en temas de Colombia porque no lo han hecho saber en estos dos días tanto tiempo y han puesto su vida para sacar esto adelante agradecimiento profundo ha valido la pena sí ha valido la pena ha cambiado Juanita mencionó ahorita unos indicadores podemos hablar de cualquier tipo de indicador en todos son buenos tal vez el único que es el indicador en el que nos rajamos es el tema del cultivo de coca pero es porque obedece a factores internos propios del proceso de paz de la demora para poder implementar el proceso de paz del que ya voy a hablar ahorita pero segundo porque también obedece a factores externos el tema del narcotráfico no es asunto solamente nuestro de productores de campesinos allá que no tienen nada más que hacer y tienen que cultivar el productor y el campesino pobre es el eslabón más débil de la cadena y por eso comparto lo que dice nuestro representante Ardila que conoce muy bien porque lo vive allá en su territorio allá en el Putumacho esto no es un tema simplemente de pasar un avión y hacer un rociar ¿sí? dispersar glifosato acá hay cosas más de fondo pero también porque es la lógica de la demanda del comercio internacional entre haya posibilidad de personas que consuman pues va a haber siempre posibilidad de producción es una lógica internacional y así que nosotros en el proceso de La Habana siempre planteamos la necesidad de hacer una lógica de diferenciar el tema del narcotráfico productor comercializador y consumidor y eso es una apuesta internacional no nos vengan a echar el pato a nosotros solos y eso se lo vamos a decir a todo el mundo en donde sea esto no es un asunto solo de Colombia o de México o de Bolivia no aquí es una apuesta internacional y hemos fracasado en la política antidrogas eso sí miren que lo que hemos fracasado es lo que hemos venido haciendo lo que hemos venido haciendo siempre lo mismo durante los últimos 20 años que es creer con medidas punitivas el asunto de atacar justamente el narcotráfico cuando tenemos que ser más creativos expresidentes de toda Sudamérica han dicho hemos fracasado en la política de drogas y es una política de drogas que viene directamente por supuesto desde el gobierno norteamericano y por eso la reflexión es mucho más amplia lo digo con todo respeto por supuesto pero con el compromiso y con el nacionalismo mío de que esto no es un tema simplemente de los que están allá produciendo esa es la primera conclusión el país ha cambiado en todos los indicadores indicadores de violencia de muerte de asesinato se ha protegido cada vez más la vida y cuál balance más importante sino la protección de la vida segunda conclusión que si es un momento crítico el que estamos pasando es un momento crítico donde se evidencia la debilidad del proceso y es un momento crítico por dos razones muy rápidamente la primera propio de cualquier proceso de paz que los primeros dos, tres años evidentemente hay un coletazo hay unos residuos del proceso de guerra evidentemente siempre se ha estimado que el 10, 15% de las personas en armas vuelven otra vez a tener algún tipo de vinculación ilegal es normal entre comillas una normalidad en cualquier tipo de post proceso de negociación de paz fruto de la misma dinámica fruto también de que el Estado es lento en llegar una cosa es negociar pero cuando una vez se firma día en adelante es un proceso lento en términos de justicia en términos de llevar a hacer una vía no se te hace en tres meses llevar electrificación no se hace de un día para otro hay una lógica normal que uno tiene que tener la templanza para saber que es difícil pero hay una segunda razón y es un poco lo que decía mi compañero Pulido y es que se están debilitando las confianzas y eso sí no es lógico de un proceso de paz digamos la normalidad entre comillas de un proceso de paz o de posacuerdo porque es que cuando ya no están las confianzas presentes cuando ya pareciera que no hubiese voluntad política es ahí donde empezamos a temblar y empezamos a mirar que hay un posible volver otra vez al pasado hay una tensión evidentemente en el país porque hay algunos que siempre vieron el proceso de La Habana como una amenaza como una amenaza no como una oportunidad que fue lo que nos decía siempre el presidente Juan Manuel Santos del cual no participé del gobierno y fui oposición yo pertenezco a Colombia Humana el partido del segundo que quedó en la campaña presidencial del año pasado de Gustavo Petro hay una tensión hay una tensión porque muchos del proceso de paz vieron que eso era una amenaza para ellos y no me estoy refiriendo a aquellos que apretaban el gatillo sino los que estaban atrás los que se beneficiaron siempre con la guerra en temas de tierras en temas de justicia y en temas políticos que fueron los tres puntos de contenido esencial dentro de La Habana y hoy es una disputa porque es que la pala estamos llenando de contenido en el país todavía nos falta llenarla de contenido y en algunas cosas podremos haber acuerdos y en otras cosas no y yo soy muy realista hay unas cosas donde hay muchos intereses heredados de este conflicto de la guerra donde nos toques por la política dirimirlos democráticamente en paz los que estamos acá hemos tenido algún tipo de vinculación con la guerra somos hijos de asesinados somos hijos de militares somos hijos de guerrilleros que nos encontramos en el congreso para disputarlo ahí es en la política donde lo decidimos y eso es normal eso es normal para mí hay un tipo de normalidad ahí cuando pasamos de matarnos a dialogar a disputar en palabras a que la disputa sea ideológica pero hay una tensión y por eso la polarización y todo eso que yo no yo no estigmatizo tanto a la polarización yo creo que eso es normal de un producto de un proceso en el cual nos estamos aprendiendo a dialogar y hablar pero reconociendo que esto es político y que hay intereses en juego acá cuando estamos hablando del tema de la justicia porque hay gente que no quiere que no quiere que se tramite la justicia adecuadamente que no quiere conocer la verdad que nos quiere dejar en el silencio hay temas de tierras hay gente que no quiere que le toquen las tierras tierras que quitaron a despojados de los 8 o 7 millones de desplazados es de eso que estamos hablando y tercera conclusión termino con esto es que hay unos retos el reto sigue siendo el mismo ¿cómo hacemos un país donde no reciclemos el conflicto? somos expertos en desmovilizar grupos armados pero para que se recicle el conflicto 15 negociaciones de paz hemos llevado desde el 1990 a 91 y hay algunos que creen que el tema de las FARC simplemente es que hacer con unos guerrilleros vándalos que a ver que se les resuelve para que dejen de tener esas armas acá hay causas de fondo causas y la disputa pública que tenemos en el país es ¿quién entiende que el conflicto es tema de causas sociales económicas, políticas que tenemos que atacar o de aquellos que piensan que simplemente es un tema de bandoleros y de terroristas a los cuales hay que ponerlos en la cárcel y mandarlos o extraditarlos etcétera eso es lo que está en juego así que dejo esas reflexiones y esas conclusiones insisto creo que el país ha cambiado muchas gracias y bueno sepan lo que acá hay una generación que va a sacar adelante el país siempre entregando nuestras propias vidas en hecho muchas gracias muchas gracias entonces cerramos esta primera ronda con las palabras de Gabriel Santos quien entró al sector público en la campaña de su padre para la alcaldía de Bogotá y quisiera agradecer realmente de forma muy especial porque cuando comenzamos a hablar de realizar este foro no hubo ningún representante del centro democrático entonces la gran pregunta era cómo podemos realizar un panel plural que realmente refleja los distintos puntos de vista acerca de la paz sin un representante del centro democrático así que realmente muchas gracias por incorporarte a este grupo bueno a ustedes muchas gracias por la invitación a todos los presentes les agradezco mucho que se tomen la oportunidad de conocer distintos puntos de vista de cuál es la coyuntura actual de lo que está viviendo el país en materia de desarrollo del acuerdo yo en esto seré como es apenas evidente por lo que les acaban de decir la voz disidente en la gran mayoría de los temas a pesar de que tenemos coincidencias muy grandes en otros aspectos creo que mi presencia acá obedece un poco a fortalecer la posibilidad de llegar a acuerdos y a consensos sin ceder uno en aquellos puntos en los que uno tiene unas convicciones muy fuertes pero intentar demostrarle al país que a pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestra visión diametralmente opuesta de cómo conseguir un país en paz somos capaces de llegar a ciertos consensos como espero contarles en el desarrollo de esta intervención yo tengo una reflexión muy distinta sobre qué es lo que significa hacer paz y cómo podemos hacer paz en Colombia esta reflexión pasa por la imposibilidad de llegar a cerrar el conflicto con las FARC si no hay un acuerdo fundamental en la sociedad un acuerdo sobre lo fundamental como en su época lo dijo Álvaro Gómez esa imposibilidad pasa por todos los aspectos de la sociedad desde quienes en un principio estuvieron de acuerdo con el acuerdo quienes votaron que sí quienes lo acompañaron quienes desde la comunidad internacional avanzaron por acompañarlo incluso desde la prensa y por qué veo yo que esa imposibilidad la imposibilidad de llegar hoy en día a un acuerdo porque hay un desconocimiento que hay un tercero legítimo en el acuerdo que en ese en ese punto somos nosotros un tercero legítimo que ganó unas elecciones en el plebiscito un tercero legítimo que volvió a ganar unas elecciones en la presidencia y un tercero legítimo que tiene una posición absolutamente legítima con reservas sobre lo que se acordó y en esto me gustaría ser muy enfático de qué es lo que qué es lo que represento yo hoy acá yo hoy hace dos años tenía muchísimas más reservas de las que puedo tener hoy en día sobre lo acordado y esos esos miedos o esos temores los he ido perdiendo porque he hecho un trabajo personal de ir y visitar con algunos de ellos las ETCR de poder conocer de manera mucho más personal a quienes a quienes dejaron las armas pero mantengo unas reservas muy grandes y por qué digo yo que no podemos cerrar de alguna forma esas diferencias porque las reservas y la manifestación de esas reservas vía vía legal vía los los elementos del Estado son considerados de manera inminente como o que vienen de un sector que quiere acabar la paz o que representan un riesgo inminente la terminación de paz digamos eso eso que para muchos de ustedes puede ser una obviedad nos impide a nosotros de alguna forma tener un acercamiento personal y político para poder cerrar esas diferencias tan enormes que nos tienen en el momento en el que nos tienen por ejemplo las objeciones a la JEP muchos de ustedes a eso les parecerá una barbaridad o que ponen en riesgo inminente el acuerdo yo siento que eso era era la oportunidad de oro para volver a sentar a quienes hemos sido divididos constantemente por la política empezando por el proceso electoral del 2014 con la presunta intervención de agencias del Estado con la enemistad profunda de enemigos versus amigos de la paz o como nos dejamos catalogar en enemigos versus enemigos de la paz y como digamos esa enemistad nunca pudimos superarla tuvimos ya tres procesos electorales posteriores y no hemos sido capaces de reconocernos nuestros puntos de vista como válidos y cuando vemos que una persona que tiene de alguna forma un rótulo que venga de un sector u otro pues es inminentemente estigmatizado lo que tiene que decir y sus ideas pues absolutamente invalidadas no por el contenido sino por de donde provienen esas ideas yo por eso creo que esto era esa oportunidad de acuerdo no aprobar las seis a rajatabla sino era volvernos a sentar en un escenario democrático donde inminentemente se tienen que dar este tipo de foros el Congreso de la República sentarnos como se intentó y llegar a un consenso la imposibilidad de llegar a ese consenso a mi juicio se fundamenta en lo que ayer decía y es el principio del arquitecto y lo decía ayer precisamente con la presencia de un arquitecto de Bernie Aronson con quien tuve la oportunidad de sentarme y digamos entender muchas de nuestras diferencias y entender que también podíamos tener mucho más en común de lo que cualquiera de los dos creyera pero es esa imposibilidad de modificar algo que quizás se tiene que modificar para lograr ese acuerdo nacional quizás no tanto como nosotros querramos yo estoy dispuesto a llegar a enormes consensos en eso pero quizás no tampoco como quienes están del otro lado pretenden esa es la realidad de la única forma de solventar esta crisis política en la cual nos encontramos y al ver que la imposibilidad de quienes construyeron esa casa de modificar una de sus columnas pues inmediatamente a nosotros pues nos aleja de la posibilidad de nuevo de llegar a ese consenso y en un país con tantas diferencias pues con tantas diferencias políticas un país como lo decía John Jairo cuyo relato es absolutamente estremecedor pues poder sentarnos todos es la única forma de que nosotros podamos trascender una guerra eminentemente política poder sentarnos entre las víctimas de todos los sectores entre los actores de todos los sectores entre los actores políticos, civiles, militares donde nosotros podamos llegar a ese consenso y determinar digamos hacia donde debe llegar el Estado con todas las diferencias políticas que eso pueda tener y una última reflexión en materia de política pública en Colombia hemos sido muy muy monolíticos hemos sido muy hemos sido incapaces de reconocer que la sociedad colombiana sobre todo va cambiando de una forma tan acelerada que las normas de alguna forma tienen que compadecer a esos cambios acelerados no podemos nosotros creer que por la presentación de una norma hace dos años hoy vivimos en la misma situación sociopolítica y socioeconómica que hace dos años y eso es una reflexión que sacaba yo de los procesos de emprendimiento feel cheaper feel faster feel better eso debería aplicarse a la generación de política pública no creer que sacamos un tema y ese tema es inmodificable sino ese tema tiene que tener iteraciones muy rápido pequeñas pero que permitan que se acomode a la realidad de lo que se está viviendo eso es parte de lo que nosotros proponemos hacer una revisión donde de nuevo todos cedamos yo personalmente no soy una persona intransigente pero si creo por ejemplo que a un sector de las víctimas en este país el tema de justicia le parece más importante que los demás hay otro que el tema de la reparación integral por sus victimarios es esencial hay otros que prefieren tener verdad y ceder algo en el tema de justicia y los tres son igualmente valios pero no podemos nosotros desde el escenario político ponderar una de ellas por encima de las demás ayer Bernie Aronson decía con toda la razón que uno tiene que ceder en materia de justicia para acceder a la verdad y es donde nosotros como colombianos sentamos esa línea con el presidente Santos se sentó una una forma de verlo absolutamente legítima con el presidente Duque queremos modificar esa línea y ponerla en otro estándar donde cedamos menos en algún lado y accedamos a algo más de justicia material para un sector de víctimas que también que nos acompañó y esa es digamos la reflexión inicial Bueno muchísimas gracias antes de pasar la palabra a todo el público que está aquí presente quisiera hacer una pregunta corta a cada uno de ustedes les pido pues disciplina en contestar dentro de un minuto obviamente agradecemos mucho su presencia con nosotros en este foro pero me imagino que no hayan llegado a Washington para hacer discusiones de este tipo sino para hablar con distintos tomadores de decisiones del Departamento de Estado del Congreso etcétera entonces en un minuto cuál es el principal mensaje para para los Estados Unidos porque para los que están tomando las decisiones sobre la política de Estados Unidos hacia Colombia o con Colombia bueno tal vez comenzamos de este lado con John Jairo y pasamos a este lado por favor yo quiero aprovechar para darles un ejemplo del reto que tenemos Carlos Ardila vive en un departamento que se llama Putumayo queda al fondo de Colombia en la frontera con Ecuador yo lo acompañé por una invitación de Juanita y aterrizamos en uno de los municipios más importantes del departamento que se llama Puerto Asís Carlos nació en el valle del Guamés que queda al otro lado del río Putumayo colindando con Puerto Asís para fuimos a visitar ese sector y para pasar el río Putumayo tomamos un planchón juntamos ahí los carros el planchón se mueve a través del río pasa al otro lado es un río creo que un poco menos amplio que el Potomac nos demoramos media hora me cuentan que cobran como 20 30 mil unos 10 15 dólares por pasar cada vehículo al otro lado esa zona tiene muchos cultivos de coca la gran pregunta es cómo acabamos con esos cultivos al otro lado del río y algunos y algunos creemos que la solución para eso es hacer un puente sobre el río Putumayo para que al otro lado si siembran tomate o aguacate o cebolla pueda el señor en un caballo en una bicicleta en un carro pasar los tomates el aguacate o lo que sea ese campesino de una hectárea de dos hectáreas produce una caja de tomate pero tiene que pagar 10 dólares para pasarlas de allí del Valle del Guamés y venderlas en Puerto Asís así que son los tomates más caros de todo el mundo entero la solución que hemos encontrado para resolver ese problema de coca al otro lado del río es fumigarlos para que no puedan sembrar coca ni tomate y resuelto el problema acabamos de aprobar ayer el Plan Nacional de Desarrollo vamos a salvar Electricaribe todos los colombianos vamos a colocar plata para salvar la empresa eléctrica de la costa vamos a construir un puerto que se llama Tribugá vamos a hacer mil cosas pero no vamos a hacer el puente sobre el río Putumayo yo solo quiero que piensen que pasaría con Washington si no existieran puentes sobre el río Potomac por el que ustedes cruzarán todos los días por eso le pedimos a los Estados Unidos que nos ayude a resolver las causas del conflicto no agravarlas gracias John Jairo muchas gracias por la cuña en mi departamento mil gracias por el apoyo y en la misma línea de John Jairo el conflicto armado fue una muy buena excusa para no hacer cortesía del conflicto armado dejamos de hacer no llegó la educación no llegaron las vías no electrificamos no llevamos educación la salud es aún precaria o fue precaria y sigue siendo precaria en las zonas afectadas por el conflicto armado y digo que fue una buena excusa para no hacer porque priorizamos y todo esto entrecomillado lo urgente y descuidamos lo importante ¿verdad? lo urgente fue hacer la guerra y lo importante podría esperar un poco más ese puente John Jairo que usted acaba de denunciar pues que aguante un poquito pero en ese departamento en mi departamento en menos de 10 años se construyeron cerca de 8 batallones y en ese mismo departamento se construyeron en esos 10 años estaciones de policía y eso está muy bien y lo celebramos por supuesto y nos siguen faltando algunas estaciones más y unos 2 o 3 batallones más en 10 años pero lo que no está bien es que en más de 60 años no hayamos construido un solo hospital de segundo nivel no está bien que en 60 años no hayamos terminado de pavimentar la única vía principal de ese departamento que conecta a Colombia con Sudamérica no sólo al Putumayo y tampoco está bien que ese departamento el departamento del Putumayo un departamento de cerca de 370 mil habitantes no tenga hoy una sola universidad ojo no hay universidad en el departamento del Putumayo eso es lo que no está bien y reitero en una frase es que la paz no son acuerdos entiéndase acuerdos como como este este papel X número de folios y la paz no son palomas perdón por por la hermosa edificación en la que estamos que claramente es un símbolo y no está de más decir que muy linda pero no son palomas la paz es eso es llevar el hospital que no ha llegado la paz es construir el puente que mi colega Hoyos acaba de denunciar la paz es transformar la realidad de millones de colombianos que aún esperan que lo importante llegue que aún esperan que el Estado llegue Muchas gracias Juanita Gracias Cintia yo diría lo siguiente la mejor manera de avanzar en la pacificación de la región incluyendo la transición democrática de Venezuela y la reducción de la oferta de coca en Estados Unidos es avanzar no retroceder en una relación bilateral bipartidista en el caso de Estados Unidos multipartidista en el caso de Colombia para la implementación del acuerdo de paz eso implica en primer lugar apostarle a la sustitución efectiva de cultivos de uso ilícito que pasa por priorizar una visión integral en donde la erradicación forzada que ha probado ser la que mayores índices de resiembra tiene llegando al 63% si es con aspersión al 35% si es con erradicación manual es muchísimo menos capaz de hacer sostenible el proceso que el proceso de sustitución concertada que según los indicadores de Naciones Unidas se ha medido en un 0.6% de resiembra pero implica apostarle al desarrollo rural segundo que la seguridad territorial en Colombia pasa hoy por una visión de segundo anillo de consolidación del Estado que implica ya no solamente la capacidad militar y policial sino sobre todo la capacidad de administrar justicia y una apuesta cierta y real por la reincorporación socioeconómica de los más de 13 mil excombatientes que dejaron las armas y tercero ratificar que en Colombia la extradición de quienes hayan narcotraficado después del 1º de diciembre de 2016 sigue viva es un mecanismo de colaboración judicial que seguiremos honrando pero que Colombia modificó su constitución para garantizar que quienes hayan delinquido antes del 1º de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado tienen una garantía de no extradición y que esa fue una decisión de transformación constitucional que Colombia tomó si partimos de la base de avanzar en esos tres caminos yo creo que la relación entre Colombia y Estados Unidos puede continuar dando los frutos que ha dado en el pasado con la política de seguridad con la política de paz y espero ahora con una política de consolidación del estado social de derecho en todo el territorio gracias está bien muchas gracias bueno para no repetir comparto lo que dicen mis compañeros compañera Juanita pero de pronto dos mensajes adicionales lo primero a los tomadores de decisión que es la pregunta mucha pero mucha paciencia paciencia como estábamos hemos hablado acá lo hemos hablado ese es fruto justamente lo que estamos tratando de sacar adelante mucha paciencia mucha paciencia para mirar resultados inmediatos porque no siempre los resultados son inmediatos mucha paciencia también para permitirnos a los colombianos desarrollar también nuestras propias dinámicas la palabra paz está llenando de contenido Juan Manuel Santos lo dijo en su libro de su experiencia la batalla por la paz es más fácil hacer la guerra que la paz tomando una frase de un exmilitar no me acuerdo cuál porque no es de él pero es más fácil hacer la guerra que la paz y estamos tratando de dotar de contenido a la paz y eso implica tiempo así como les digo a los Estados Unidos y a cualquier estado cooperante que nos ha colaborado que nos ha ayudado en general mucha paciencia para dejarnos desarrollarnos y madurarnos en ese sentido en esa lógica segundo que tengan también la plena seguridad que todo lo positivo en Colombia va a ser positivo para Estados Unidos todo lo positivo que surja de esto que se está adelantando en todo en lo económico la posibilidad nosotros estamos adelantando proyectos ecoturísticos grandísimos grandísimos tercero que no se va a ver amenazado nunca como lo acaba de decir Juanita el tema de la extradición nunca se va a colocar en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos ni sus intereses creo que más bien todo lo que surja el proceso de paz es completamente positivo tengan esa seguridad y tercero una cooperación en términos en condiciones de igualdad eso sí tiene que haber una igualdad entre los gobiernos nos vamos a sentar entre iguales y no simplemente como un país que sigue siendo del ala sur del continente gracias David bueno aquí como lo dije en la intervención que hice hace unos minutos convoco es a que todos los actores cuando hablo de todos los actores no hablo solamente de quien estuvo del lado de gobierno en Colombia y obviamente las FARC como representación de la contraparte sino también los actores que acompañaron el proceso y por eso hablo de todos los actores actuar para que no se rompa la confianza necesitamos fortalecer esa confianza pero de manera muy rápida como lo digo el mayor enemigo de esa confianza es el tiempo si no lo hacemos de manera pronta más bien buscando es cómo cerrar el espacio a esos lunares a esos puntos negros que han tratado a menguar esa confianza en todos los escenarios acá en los Estados Unidos pero también en Colombia entre todos los sectores políticos veo que puede afectarse obviamente como lo dije la consolidación del proceso de paz y esa confianza nace en que el rol que cada uno de los actores desempeñó durante el trámite del proceso durante la firma pues ese rol se siga cumpliendo y en esto hago un llamado obviamente para que también aquellos actores que estuvieron en el proceso de paz que ahora tal vez consideraría yo no cumplen su rol o su papel y se ponen del lado de estar fuera de él pues obviamente no ayuden a resquebrar lo que se trató de lograr con tanta dificultad y cómo se hace respetando lo que ellos mismos cuando estuvieron dentro del proceso de construcción del acuerdo ahora no puedan o no sean capaces de cumplir hablo de esto en lo que tiene que ver con el afianzamiento de la justicia y también con respetar las reglas del antes y después de la firma yo quisiera hacer antes una precisión siendo este un escenario internacional no quisiese que quede en el aire tanto a los asistentes como a quienes nos ven que el estado colombiano se dedicó a hacer la guerra de alguna manera sin sentido durante mucho tiempo y también es importante contextualizar como no quiero que en este foro digamos académicos se sientan a pesar de que todos conocen muy bien Colombia pues que teníamos nosotros un estado intransigente empeñado en combatir una amenaza que no existía sino siguiendo lo que usted decía el Potoma que acá estuvimos un tiempo en un momento tan complicado de la guerra que cruzar el puente como para ustedes cruzar el Potoma salir de Bogotá significaba garantizar un secuestro o una pesca milagrosa inmediata es decir no fue descuido del estado colombiano fue una necesidad durante muchísimo tiempo para poder llegar al territorio se tenía que asegurar el territorio antes de llegar el estado por eso es que el estado llegaba vía bases militares porque era imposible llevar un colegio si no se llevaba la fuerza pública de la mano y esa fue nuestra realidad y sigue siendo la realidad de Colombia en muchas partes del país donde es imposible llevar el acceso de los servicios públicos del estado si nosotros no llevamos y garantizamos la seguridad para poder llevar la mano amiga del estado que le pediría yo a los americanos ahorita estamos en un momento muy difícil en una transición política colombiana que se va a materializar en una forma de hacer política distinta en una forma de ver el proceso de paz distinto yo no soy vergonzante al decir que a nosotros nos eligieron para hacer modificaciones al acuerdo de paz modificaciones legítimas modificaciones que vamos a tramitar por las vías democráticas pero modificaciones no menores y eso requiere paciencia requiere paciencia porque por ejemplo la forma de nosotros ver la solución de los cultivos ilícitos es muy distinta a la del gobierno anterior nosotros consideramos el glifosato como una última ratio pero como una consideración dentro del esquema de reducción de hectáreas cultivadas nosotros consideramos la erradicación forzosa un tema muchísimo más esencial de lo que consideraba el gobierno pasado al finalizar el gobierno pasado Colombia tenía 26 grupos móviles de erradicación cuando se les entregaron más de 110 en el 2002 esa es una estrategia que nosotros queremos fortalecer y parte de lo que nosotros vemos como la solución del conflicto y ante una presión de alguna forma intransigente del gobierno americano pues ese tipo de soluciones ese tipo de presiones llevan a tomar medidas en materia pública mucho más aceleradas y menos conducentes a llegar a una solución transversal al problema de los cultivos ilícitos entonces yo sí pediría cooperación internacional en materia de justicia para quienes no estén cumpliendo cuando nuestros recursos investigativos flaquean usualmente son los americanos los que nos ayudan a perseguir ese tipo de personas que no estén cumpliendo hoy en día inversión en los programas de restitución y sustitución voluntaria infinanciables que no son financiables vía el fisco colombiano y paciencia en materia de solución de cultivos ilícitos a largo plazo bueno muchísimas gracias ahora pasamos la palabra a ustedes que se levanten la mano y les pido esperar el micrófono para para fines del webcast simultáneo y presentarse bueno yo veo a alguien ahí atrás tomemos tres conjuntos o como bueno esto aquí al medio si esa señora y Adam si bueno estos tres primero si usted muy buenos días mi nombre es Alfredo Díaz quiero dar gracias al instituto de la paz y al ordenable miembro del congreso de Colombia y al gobierno del presidente Duque y a los presentes voy a hacer un comentario breve y la pregunta ¿cuál es su nombre por favor? Alfredo Díaz bien la primera es ¿por qué la desconfianza? la nación en sí de Colombia quiso hacer un tratado de paz y fue iniciado por el presidente Santos el expresidente Uribe no estuvo mucho de acuerdo en ciertos aspectos de ese tratado de paz cuando se llevó a cabo ese tratado de paz en Cuba la FARC mantuvo escondido una ficha ¿cuál es esa ficha? las bayonetas las armas ellos jamás entregaron todas las armas si entregaron 9 mil armas y 9 mil miembros se entregaron hay 4 mil armas escondidas entre el territorio de Venezuela y Colombia hoy día la FARC opera en Venezuela intimidando caceríos operando libremente en Venezuela porque el gobierno de Chávez o Maduro hoy día lo permite mi pregunta es esta ¿cómo es posible que el Congreso haya permitido mantener la nomenclatura FARC fuerzas armadas revolucionarias de Colombia como un instituto político la FARC no es una entidad política es una organización terrorista y criminal que mantiene en Colombia hoy en día el contrabando el soporte del narcotráfico y no deja progresar al país ¿por qué no han desolvido la nomenclatura FARC como entidad política? Bueno gracias aquí buenos días yo soy Ana María González trabajo en el Banco Mundial en un programa que se llama Paisajes Sostenibles de la Amazonía y quería resaltar digamos podría decir que uno de los ejes de lo que ha conversado parte de ustedes es que paz es desarrollo rural y desafortunadamente quiero resaltar una variable en la que se ha rajado el país y sobre todo la Amazonía el Putumayo y es la deforestación y es muy difícil volviendo al caso de los señor de los tomates que se le ofrezca al señor de los tomates y al señor que está cultivando cultivos ilícitos algo cuando lo que está el campo rural se está volviendo un peladero donde solo hay vacas y eso no es solo por los cultivos ilícitos eso es también por una debilidad de la tenencia de la tierra donde para poder apropiarse de la tierra la gente está llegando a los campos está tumbando los árboles para meter vacas auspiciado por falta de políticas integrales de desarrollo rural y entonces quería digamos hacer ese llamado y ofrecerles y sugerirles que cuando se hable de desarrollo rural mantengamos la idea de que debe ser desarrollo rural sostenible sobre todo en el campo sobre todo donde no es solo no solo es llevar las carreteras porque si la carretera está metida en una zona de reserva forestal no va a ser una buena carretera o va a generar más impactos negativos que los positivos donde el señor debe pasar por sus tomates tienen que ser unos tomates que no estén llenos que no sean el producto de contaminando los ríos o contaminando el putumayo entonces esa era un poco la reflexión que quería compartir si realmente se quiere un desarrollo rural que genere beneficios públicos considerando la riqueza de nuestro país bueno aquí enfrente bueno muchas gracias por estas excelentes exposiciones soy Adam Isaacson de Wola y mi pregunta es bastante fácil casi todos han hablado de la necesidad de una transformación rural hacer llegar al estado las zonas rurales 110% de acuerdo con eso pero quisiera escuchar su reflexión sobre cómo en un país ahora 80% urbano donde gran parte de esa población no ha sentido en carne propia los impactos del conflicto desde hace más que 15 años cómo convencer a ese país a asumir los costos a hacer los sacrificios necesarios para la parte rural del país gracias bueno entonces vamos a pasar la palabra al panel no se sienten todos obligados a contestar a cada pregunta sino tal vez el punto que más le ha resaltado quién quiere comenzar David frente a la primera pregunta en lo que tiene que ver con confianza porque este precisamente es lo que nos lleva a ese punto de polarización cómo queremos generar confianza cuando actores que participan en el proceso no dan a cabalidad el cumplimiento del rol te hablaba del tema de entrega total de armas tal vez entrega o desmovilización completamente de hombres es ahí donde yo obviamente hago el llamado y por eso digo que dentro de esa perspectiva es que se tiene que llegar a que se cumpla lo que los mismos autores firmar decir la verdad el tema de implementar justicia y evitar que se dé el escenario para que se confunda lo que está pasando viene un grupo de disidentes que utiliza el mismo nombre de las extintas FARC y lo digo porque en mi departamento pues ya aparecen fotografías de hombres armados nuevamente con vestuario con brazaletes que dicen FARC y también en algunos sitios donde han aparecido vallas publicitarias se pudiera llamar así haciendo publicidad donde dice como por ejemplo las FARC sigue vigente o las FARC sigue viva y entonces esto presta a esa confusión y a que se mengue la confianza a nivel interno dentro de otros sectores políticos que fueron críticos durante el desarrollo del proceso y también frente a la misma comunidad internacional yo aquí hago un llamado y lo haremos internamente es a que quienes están tratando de cumplir ese rol porque también no podemos generalizar que todos no lo están cumpliendo hay actores que lo están cumpliendo gente de las FARC que está tratando de corroborar y de cumplir lo que ellos mismos firmaron pues de que ellos den ese ejemplo y también llamen a quienes no lo están dando para que sí den ese ejemplo se presenten en las audiencias de la JEP por ejemplo para que no se nos vuelva un debate el tema de la JEP en el tema de por qué no fortalecemos la justicia transicional pues debemos darla pero ellos tienen que dar el primer paso comparezcan cuando los mismos jueces de esa justicia transicional los está llamando no les di miedo ir allá porque ellos mismos ayudaron a construir ese punto allá en La Habana ese sería un tema por eso decía que todos los actores deben dar ese punto y ese ejemplo para consolidar la confianza y más bien no para crear escenarios de desconfianza muy brevemente Alfredo yo diría lo siguiente frente a tu pregunta y es creo que en estos temas hay que ser muy cuidadoso con la evidencia y con las cifras 13 mil excombatientes de las FARC dejaron 9 mil armas si uno revisa los datos más o menos 4 mil de ellos eran milicianos Naciones Unidas verificó una a una fue un proceso hasta donde yo he conocido y trabajé en la delegación de gobierno en la mesa de conversaciones hicimos un proceso muy riguroso de verificar otras experiencias internacionales cada una de las armas se catalogó hubo un proceso súper riguroso en todos los procesos de paz han quedado armas pero la cifra que das de potencialmente 4 mil armas simplemente de restar el 13 mil menos el 9 mil es francamente en mi opinión poco responsable porque no existe ningún dato de que haya 4 mil armas rondando los datos más ciertos hablan de entre 2 mil y 2 mil 500 ex combatientes de FARC hoy en las disidencias no conozco un inventario claro de cuántas armas tienes insistiendo que claro que es un reto serio que ha pasado en los distintos procesos de paz y que hoy insisto creo que es uno de los principales riesgos de seguridad territorial ¿por qué mantener la nomenclatura? fue una decisión de las FARC no la comparto habría preferido que hubieran escogido otro nombre pero sería completamente antidemocrático que Colombia le prohibiera a un nuevo partido político decidir cómo se llama ellos se llaman hoy el partido fuerza alternativa revolucionaria del común ¿habría preferido que tuvieran un nombre distinto? sí seguramente pero en una democracia cada agrupación política toma la decisión de cómo llamarse y yo creo que a nosotros en democracia nos corresponde ayudar a decir una cosa es un partido político comprometido y hoy no hay ningún indicio de que los excombatientes de las FARC que estén en el Senado están delinquiendo ningún indicio de que los excombatientes de las FARC que están en el Senado están delinquiendo y de ahí que nos corresponde hacer una separación muy contundente entre quienes están en la legalidad e hicieron transición a la política y quienes están hoy en las disidencias que insisto son un riesgo grave de seguridad nacional rápidamente frente a deforestación Ana María una preocupación muy grande que tenemos también la meta en la que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo hay un riesgo gravísimo y es que en este momento el gobierno el presidente Duque estaría admitiendo que dada la tasa de deforestación vamos a deforestar de aquí al 2021 aproximadamente 900 mil hectáreas siendo pues por supuesto este nuestro mayor potencial el ministro ha dicho eso significa una reducción del 30% frente al 1 millón 200 mil hectáreas que íbamos a deforestar por el camino que íbamos cierto por supuesto claro que hay que deforestar menos pero 900 mil no es admisible porque terminaríamos por supuesto devastando nuestra mayor riqueza patrimonial y que creo que empata con la última pregunta en mi opinión y es la única manera de enamorar a la Colombia urbana Adam del resto de Colombia es que todos los que vivimos en las ciudades nos demos cuenta que nuestra mayor riqueza está en nuestra biodiversidad en el campo en las selvas en los bosques y eso implica en mi opinión una especie de peace corps urbanos de Colombia volcarse sobre el campo para que los colombianos que vivimos en las ciudades nos apropiemos del resto del país yo frente a lo primero no creo que sea un acto de torpeza política me parece que eso es mirarlo sin tener en cuenta que el nombre en Colombia fue un factor de victimización muy fuerte el nombre tiene millones de víctimas detrás y las FARC no es un partido político normal las FARC no es un grupo de ciudadanos que decide recoger firmas y presentar ante el Consejo Nacional Electoral un partido político las FARC son un partido que viene de un acuerdo que tiene financiación pública digamos es un partido es muchísimo más complejo que cuando nosotros fundamos el Centro Democrático que la Alianza Verde que el partido la U que los decentes tiene una cantidad de componentes buenos y malos pero que lo hacen de alguna forma un partido de una especificidad que no habíamos visto en Colombia y yo sí creo que el Estado colombiano en virtud de ser excesivamente garantistas les permitió traer o regresar a la arena política un factor de revictimización enorme como lo era el nombre el nombre a cualquier colombiano promedio le duele el nombre a cualquier colombiano que tenga una víctima en su familia que somos la gran mayoría nos duele profundamente y yo sí creo que el Estado colombiano sí estaba en la posibilidad de no dejarlo a las atribuciones de las FARC cuya la más radical lo utilizó casi con cinismo no por un tema de reconocimiento sino en mi criterio fue un tema de soberbia y de demostrar un Estado muy por encima del de su opuesto frente al tema de forestación yo estoy de acuerdo con Juanita estamos de acuerdo que la cifra es muy es desafortunadamente menos que deseable transmití esa preocupación hace un tiempo y obedece digamos a un tema de criterio de tratar de empezar a ser más responsables con las cifras no con la lucha sino con la presentación de cifras la cifra es indisputable si son 900 mil lo que se digamos la cifra que se puso eran un millón 200 mil fue un ejercicio de honestidad de decir en este momento nosotros estamos en capacidad de cumplir mínimo con la reducción de la tasa de forestación hasta tal punto se han hecho esfuerzos muy grandes como por ejemplo involucrar las fuerzas armadas poner índices en el ascenso de los generales de protección al medio ambiente involucrarlos a ellos como no habían estado involucrados en el pasado pero pues por supuesto que la cifra es menos que ideal y lo otro yo creo hay un tema muy interesante es como evitamos que esa sobre centralización desplace las personas del campo a las ciudades hoy en día el tema de educación si uno quiere ir a la universidad a una carrera en derecho tiene que ir a dos ciudades si uno quiere ir incluso a estudiar veterinaria tiene que ir a las grandes capitales no existe la posibilidad de adquirir conocimiento en la región de Colombia uno para eso aprovechar la cuarta revolución industrial estamos en un momento donde por medio de uso de la tecnología podemos acercar y masificar no sólo el conocimiento a las regiones periféricas sino los mercados poder acercar mercado vía algo distinto a inversión eminentemente en infraestructura sino poder desarrollar redes de interconectividad que le permita a un campesino colombiano poder poner en disposición su producto por medio de plataformas digitales en vez de tener que llevarle el mercado físicamente a esa persona nos permitiría eso junto con la masificación de la educación por medio de las tecnologías educación virtual cursos técnicos virtuales como lo están como lo están haciendo las grandes democracias como esta y poder llevárselos a ellos de manera gratuita por medio de esta conectividad nos permitiría poder volver el campo atractivo de nuevo poder volver el trabajo manual en el campo de nuevo atractivo para los jóvenes colombianos gracias muy corto adam nosotros llegamos al congreso ahorita hace ocho meses la primera reunión que asistí uno de los consejos comunitarios del presidente para en parte de su mensaje siendo yo congresista nuevo era que no iba a haber mermelada para los congresistas gran parte del mensaje que reciben a diario los colombianos arranca por decir trabajen vagos nos dicen así trabajen vagos nos duele la espalda la verdad no porque nos digan trabajen vagos sino porque se trabaja y trabajamos la cámara es muy esta nueva generación es muy camelladora y hago referencia a eso porque creo que para que todo el pueblo colombiano tome la decisión de comprometerse con las prioridades de desarrollo para acabar con la violencia en el país es necesario un acuerdo político y ese acuerdo político requiere el liderazgo del presidente con todo Colombia debemos superar esa etapa del sí y del no permanentemente tenemos un expresidente tuiteando qué santos hizo esto qué santos no hizo lo otro qué santos y qué santos y nos devolvemos y nos devolvemos y no pareciera que tuviéramos la disposición o la capacidad de mirar hacia el frente de reunirnos y colocarnos unas metas y unas prioridades juntos y estoy seguro que el pueblo colombiano nos acompaña tenemos un enorme reto porque estamos deforestando uno de los últimos rincones saludables selváticos que alimenta el oxígeno del planeta y lo estamos haciendo a total velocidad pero quiero que reflexionen hoy el modelo de desarrollo de Colombia está avanzado está basado en la agricultura intensiva vivimos del plátano y del banano que se consume en Europa y en Estados Unidos vivimos del café que se consume alrededor del mundo vivimos de la caña de azúcar con los biocombustibles y el azúcar que exportamos vivimos del aceite de palma esos son nuestros ingresos vivimos de la ganadería y seguimos apostándole a eso y eso consume dramáticamente la tierra y el agua de nuestro país y ese afán económico impulsa hoy esa deforestación sumado a nuestra supervivencia basada en la explotación de los minerales del subsuelo la gran mayoría del presupuesto de Colombia depende de los ingresos petroleros y de los ingresos mineros y seguimos incentivando eso en Colombia si no somos capaces de generar un modelo alternativo de desarrollo seguiremos luchando infructuosamente contra la deforestación y quiero cerrar con el tema de FARC el tema de FARC es un tema principalmente de desconfianza de ambos sectores la sociedad y las FARC en Estados Unidos la venta de armas es libre son los ciudadanos los que toman la decisión de no utilizarla para producir daño si logramos generar la confianza suficiente en los excombatientes y en la sociedad no tienen por qué volverse a ver el uso de armas o el incremento de violencia en Colombia y es allí donde pedimos que todos le apostemos generar la confianza suficiente para que los excombatientes no regresen a las armas y que la sociedad les dé una oportunidad de demostrar que quieren la paz gracias en aras del tiempo solo voy a responder a Alfredo estimado Alfredo ¿por qué las FARC mantienen su nomenclatura? la primera razón es porque cambiamos balas por votos porque cambiamos urnas por armas porque cambiamos el ruido de los bombardeos por la cacofonía de sus discursos y sobre todo porque las FARC son el peor estratega político del mundo sobre todo por eso o sea no tienen rival no hay quien los iguale en ser los peores en estrategia política allá ellos decidieron mantener ese INRI que acumula más de 50 años de tragedias esa fue su decisión y en un país democrático pues se la respetamos ¿cómo logramos Adán muy rápido convencer a la zona urbana de las ciudades de este país de que hay que apostarle al campo las ciudades sufrieron el conflicto armado también que el campo que se llevó a cabo en la periferia del país y fueron receptores de millones de desplazados y esos millones de desplazados suponían un reto que ninguna ciudad pudo superar ninguna así que ese es el mensaje que hay que darle a las ciudades del país que si al campo si a la periferia le va bien a estas ciudades le va a ir muy bien y no podría al menos hacer un comentario en el tema amazonía yo soy un hijo de la amazonía colombiana nací en el departamento del putumayo y tenemos un gran reto y ese gran reto es convencernos de que la amazonía que nuestros paisajes que nuestros productos significan una gran ventaja frente a todas las regiones nuestros paisajes son sin lugar a dudas una gran oportunidad tenemos ventaja frente a muchas regiones pero tenemos que aprender tenemos que aprender uno hacer turismo y dos a producir los frutos de la amazonía los mismos frutos de la amazonía está demostrado nos pueden significar una gran ventaja frutos como el azaí como el palmito como el sachainchi pero requerimos capacidad y requerimos bienes públicos reitero una vez más si no hay bienes públicos no vamos a ser competitivos y vamos a seguir con modelos como ese como de la ganadería extensiva y deforestando la amazonía colombiana bueno a ver quiero preguntar a ustedes tenemos un límite de tiempo podemos tomar una o dos preguntas adicionales y pedirle super disciplina rápidamente si está bien ok por favor si si quiere contestar a esto david por favor no más preguntas wow steve y ahí atrás no imposible ustedes me dicen son los anfitriones estamos en su casa ok claro si aquí abajo muchas gracias por venir y soy steven donahue de mcclarty associates bienvenidos a washington y muchas gracias por los discursos y las exponencias de una manera tan civil entre distintos partidos no tengo una pregunta pero si tengo un comentario porque han pedido varios de ustedes que los estados unidos tengan paciencia y solo el comentario es lo que seguramente han escuchado de otros miembros con quienes se han visto los estados unidos tiene un presidente que no es paciente y hay un nuevo clima en washington donde están compitiendo para los fondos con otras tragedias humanitarias con otras situaciones de desastres naturales y el tema de la extradición especialmente del señor Santrich es primordial para los políticos estadounidenses el tema de la cantidad de cultivo de coca es fundamental y aunque puedan haber todas las explicaciones del mundo sobre por qué y qué si esos no cambian va a ser muy difícil que haya paciencia por parte de los políticos estadounidenses bueno muchas gracias buenos días natalia ruiz tengo una pregunta para la comisión de paz y saber también la posición del gobierno se ha hablado de la sustitución de la guerra contra la coca de nuevo pero que pasa con la minería ilegal de oro porque cuando se ataca la coca ellos migran también a la minería de oro qué estrategia qué proyectos se van a manejar para proteger el ambiente y los derechos humanos de las víctimas de la minería ilegal de oro pedimos pedimos a dos personas del panel responder quién quiere yo respondo una anterior para adam y esta la de bueno primero la última es que el tema el tema de forestación a mí me gusta mirarlo también un tema más amplio que es el problema de la tierra en colombia es que el problema de la tierra en todo sentido o sea el problema de la tierra la tenencia de la tierra la propiedad de la tierra que es un poco para decirle al auditorio el índice de Gini que es el que mira la desigualdad sobre todo de tenencia de propiedad el índice de Gini de tierra en el país es de lo más absurdo que hay estamos hablando de 0.7% 72% donde uno es una situación de alta desigualdad y cero de menos desigualdad o sea nosotros somos un país desigual de per se somos un país desigual uno dice que uno de los cinco países más desigual del mundo bueno digamos estamos siempre en el top de los más desiguales pero en términos de tierra es lo peor es lo más absurdo que tenemos la desigualdad de tenencia de propiedad y cuando hablamos de deforestación o cuando hablamos también de de minería y sobre todo ilegal hay que mirar las dos digamos dos lados la búsqueda de economías de ampliación de economías ilegales como el tema de la del oro pero también la búsqueda de personas que están buscando eso buscando parcelas ampliando metiéndose a las selvas al bosque buscando también la posibilidad hasta tener a sus propias a sus propias dinámicas hasta de pan coger económicas y yo sí creo que hay un debate de fondo que nos falta plantearnos como sociedad en el punto uno de la agenda de la Habana no se planteó nunca una reforma esa gran reforma rural en sentido amplio la palabra agraria perdón la reforma agraria en el sentido amplio la palabra que muchos países modernos lo hicieron porque es que la modernidad está cargada justamente de una disputa de cómo modernizar justamente la tierra como factor productivo y en nuestro país el tema de la tierra sigue siendo una discusión pre-moderna pre-moderna una discusión en serio pre-capitalista siquiera así tal cual no estamos hablando de otro modelo económico más allá simplemente del capitalismo mismo y sobre todo en otro nos cuesta muchísimo mucho de las desconfianzas de aquellos que se van opuesto mucho el proceso de la Habana fue ese porque justamente ven amenazados todo aquello que lograron tener como señores de la guerra a partir del conflicto entonces por eso me gustaría mirar esa problemática en la tierra mucho más amplia que no creo que lo vamos a discutir todavía hoy en día en el país eso nos vamos a mandar un poquito más de tiempo por lo del urgente y lo importante pero quiero plantearlo y segundo el tema del tema del urbano claro cómo convencer al país urbano que aparentemente pronto fue desconectado de la realidad rural y de esa Colombia profunda para nosotros fue muy doloroso que en el plebiscito apenas salían a votar el 30 y pico por ciento por el sí o por el no pero en sí mismo un 70 por ciento de la población 65 por ciento de la población ni se interesó de eso de la paz como que la paz nunca salió de la Habana y eso sí es un tema profundo no sé si ahí se puede meter temas de psicología colectiva del olvido cierto la desesperanza la desconexión pero lo que yo sí creo un poco siguiendo Ardila es que la única posibilidad de conectarnos como colombianos es tener una altura una grandeza desde el ámbito político porque no solamente la desconexión con la paz sino con desconexión con su país hay una desconexión con el país con la identidad del país un tema de que eso es la política de políticos si a mí no me interesa tal vez es un reducto de la guerra donde es mejor dedicarme yo a lo mío cierto a lo personal a leer libros de autoayuda de superación personal porque no me interesa porque creo que los problemas colectivos no son colectivos sino simplemente individuales yo sí creo que acá hay un tema de reivindicación de la política de por si esa es la paz salir de la guerra para reivindicar la política como un escenario de eliminar conflictos y ponerse de acuerdo para salir adelante bueno tal vez última palabra si es que quisiera tener la oportunidad de hablar del tema de extradición porque tenemos problemas tanto en Colombia como en Estados Unidos quiero colocarte un ejemplo el único sobreviviente del secuestro de los 11 diputados fue el diputado Sigifredo López apareció un video de inteligencia militar que en el cual se habían imágenes de la planeación del secuestro y quien dirigía dicha planeación se le veía en el video la nariz la fiscalía de Colombia a raíz de ese video tomó la decisión de que la nariz era la misma de Sigifredo y ordenó su captura quien había permanecido seis años secuestrado el único sobreviviente del secuestro de los diputados fue acusado como el autor intelectual del secuestro estuvo detenido durante más de seis meses visto como uno de los grandes monstruos de Colombia para finalmente la fiscalía reconocer que no tenía las pruebas darle la libertad y en un acto privado pedirle perdón te pongo ese antecedente para que comprendan el nivel de desconfianza que tiene nuestro país sobre su propia justicia un guerrillero que se desmoviliza cuando lo negocian tienen la gran preocupación de que después de negociado los extraditen y que dicha extradición pueda responder a una inexactitud judicial por eso tienen tanta preocupación con la extradición y en el pasado por costumbre legal los colombianos nunca hemos preguntado si está correcta la acusación del fiscal en Colombia se han extraditado por narcotráfico hasta maestros de obra y después los han devuelto entonces los guerrilleros dicen si me van a extraditar no esperen a que yo esté en Estados Unidos para defenderme de un posible montaje judicial por lo menos la justicia de Colombia tenga un mínimo de seguridad de que el gobierno de Estados Unidos tiene unas pruebas firmes de que yo delinquí después del acuerdo y allí se necesita revisar la cooperación internacional para que cuando el fiscal acuse en este caso porque lo que está en juego es el acuerdo de paz de todo Colombia con una sola extradición que es lo que pedimos que envíen copia de las pruebas para que la JEP pueda hacer una revisión y decir miren hay un sustento mínimo por favor el señor Santrich vaya a Estados Unidos a responder entonces quiero hacerles esa profunda reflexión al gobierno americano y un último llamado si ustedes pueden ayudarnos la extradición en Colombia produjo muchas muertes hoy muchos miles de los colombianos extraditados a Estados Unidos están de regreso en Colombia los capos más importantes pagaron seis, siete años los enviamos de alguna manera para acá porque acá garantizaban unas penas severas y unas condiciones carcelarias severas para que allá no quisieran delinquir y hoy regresan a los seis, siete años en aviones por cientos hoy le pedimos al gobierno americano que revise dentro de sus políticas de extradición las penas que está aplicando porque está haciendo acuerdos legales que facilitan el regreso de los capos sin mayores problemas a Colombia en tiempos cortos gracias bueno muchísimas gracias a todos y todas ha sido pues una conversación profunda y relevadora para nosotros que estamos aquí en Washington les agradezco sus intervenciones pero también les agradezco el modelo de discusión honesta franca abierta de las diferencias en la búsqueda de los consensos bueno entonces un aplauso bueno si alguna gente quiere continuar a conversar con los panelistas les pido evacuar el auditorio y hacerlo arriba en el pasillo muchas gracias muchísimas gracias a ti muchas gracias 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 por ver el video